Vamos a platicar con Paco Abundis, director de parametría sobre la percepción ciudadana en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿Cómo estás, repitán? O bueno, mejor diría estás. Ah, estoy. Compártenos rápidamente, te lesionaste recientemente y bueno, por eso la ausencia para quienes nos preguntaban, pero ahí vas. Así es, todo bien, todo. Muy bien, perfecto. ¿Qué hay con la seguridad, Paco? Mira, pues, son algunos de los indicadores que se han se han publicado recientemente, creo que este es un buen tema para comparar lo que es percepción de lo que son datos duros. Claro. Hay que decir que el tema de inseguridad es delicado, ¿No? Como cualquier otro de opinión pública, pero este creo que tiene un referente muy concreto, que es el número de homicidios o muertes violentas, cómo están esos indicadores, y lo que se ha publicado recientemente, como vemos en este primer gráfico, es que hay una tendencia al alza, que siempre en estas comparaciones es importante observar, Lupita, si lo estamos comparando con el mismo mes del año anterior, con el mismo mes de la administración anterior. Claro. O en este caso, si ves la tendencia en este gráfico, pues tenemos que ya en el dos mil dieciocho, veníamos con una tendencia al alza, y si vieramos dos mil diecisiete, sería muy similar. Es decir, venimos con una tendencia que no ha cambiado, no obstante el cambio de administración, pero que no no es necesariamente una tendencia nueva, es decir, es una tendencia heredada, por decirlo de alguna manera. Entonces, bajo este, digamos, en esta perspectiva de análisis, se puede decir que los últimos seis meses ciertamente han sido de los más violentos, o muy probablemente cuando cerremos junio, va a ser uno de los semestres más violentos probablemente en los últimos diez años, ¿no? Pero esto no es nuevamente una novedad, porque básicamente en la segunda mitad de la administración anterior, nuestros índices se dispararon. Se dispararon. Esto nos daría que entre diciembre del dieciocho y mayo del diecinueve tenemos diecisiete mil quinientas personas asesinadas, diecisiete mil once homicidios dolosos, cuatrocientos ochenta y nueve feminicidios, en promedio son noventa y seis personas asesinadas por día, bajo cualquier parámetro no es un buen número. Claro que no. Que esto, digamos, si lo comparamos con percepción, que no siempre percepción es realidad, pero hay que ver. Aquí generamos desde hace mucho tiempo, Lopita, pues desde dos mil cinco, ya hace bastantes años, catorce años, indicadores para cuatro niveles de 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 región o cotidianeidad, por ponerlo de alguna manera, es cómo sientes la inseguridad a nivel colonia, que esa más que ser percepción es un testimonial. Claro. Porque tú sí sabes si al lado de tu casa pasó algo, si a tu vecino le pasó algo, si en la calle algún auto le quitaron algo, eso es eso es más testimonial. Luego vendría la de municipio, ¿No? Municipio, alcaldía, presidencia municipal, luego vendría la del estado, y luego vendría la percepción a nivel nacional. Primero revisemos la la de la de la colonia, que como te decía, es digamos esto fue es una rápida revisión de todas, pero si regresamos a la de la colonia, esta te diría que es la de mayor preocupación, y es ciertamente donde la gente, a pesar de todo, se siente más segura. Pero si ves, estos son promedios anuales, básicamente el año diecinueve son los cinco meses que nosotros tenemos registrados, viene el dieciocho, diecisiete, ha ido empeorando lentamente, pero ha ido empeorando. Y si ves, antes del once, de hecho en el diez, en nueve, ocho, nueve, hubo momentos positivos, o venimos de momentos, si lo si la si lo ubicamos hasta dos mil cinco, era setenta y cinco por ciento de la gente que se sentía segura contra veinticinco insegura. Cayó a sesenta y nueve en el siete, que se cerró en el ocho, cincuenta y uno, cuarenta y ocho, volvió a estar en la línea, digamos, la azul, por arriba de la roja, que es mayor seguridad que inseguridad, pero si ves, a partir del once se cruza, ya no cambia y va creciendo. Este de los de los indicadores que te voy a mostrar, me parece que es de los más delicados, a nivel colonia. Los otros, si seguimos municipio, tiene la misma tendencia en el promedio anual, pero si ves, la curva es más plana. La percepción de inseguridad está aumentando, pero no con la tasa, o no con la pendiente que vimos a nivel colonia. Si vemos estado, veremos que la curva es más plana todavía, porque nuevamente, a la medida que te vas alejando, estas percepciones están hechas más de medios de comunicación, de periódicos, de lo que te enteras. Y este promedio, igual que el que sigue, el de país, se parece mucho a lo que está registrando Inegi, qué tan segura se siente la gente en su entorno, sobre todo a nivel país. Es muy difícil que uno de estos indicadores te empeore, una vez que ya tienes niveles bastante serios, o digamos cuando no tienes además otros elementos que lo que más de tu entorno te dicen personas en otros contextos, o nuevamente medios de comunicación. Ahora bien, en esta nueva administración, ciertamente cambiaron un poco los indicadores por la expectativa de mejora. Tenemos dos preguntas, que son las últimas dos diapositivas, en su opinión, la estrategia de la estrategia implementada por el gobierno del actual presidente para combatir la inseguridad en el país, es la misma que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto, es diferente, está muy claro, ¿no? Se ve como otra estrategia. Y ya a la hora de evaluarla, usted considera que la estrategia implementada por el gobierno para combatir la inseguridad en el país ya está dando resultados, no ha dado resultados o necesita más tiempo para cuatro resultados, obviamente a seis meses, prácticamente tres de cada cuatro mexicanos consideran que se necesita más tiempo, es decir, las pequeñas mejoras que hubo al inicio de la administración, como en muchos otros temas, tiene que ver más con expectativa que con números duros, y pues esperaríamos que pues la Guardia Nacional, que hoy lamentablemente está distraída en otros temas, pero esperemos que sea una estrategia que cumpla con estas expectativas. Hoy te diría que nuestras puestas, nuestras percepciones al final sí coinciden mucho con los números duros. Y mira, que también contrasta lo que nos estás presentando como una realidad inmediata, que es lo que ocurre en tu colonia, como bien dices, ahí está el foco rojo que se está encendiendo, pero es la realidad que estamos viviendo. Así es. Y es el punto que más conocemos acerca de lo que puede ocurrir en materia de inseguridad, lo demás, solo lo vemos a través de medios, lo registramos en redes sociales, lo compartimos a través de una plática. El tema cuando te sientas a platicar con alguien, sin duda, sale a relucir la inseguridad. El gobierno ha considerado el combate a la corrupción como uno de sus ejes fundamentales, y también está ahí el tema de los desaparecidos que esta semana tocó el presidente de la república, y que este tema tiene que ver sin duda con los niveles de inseguridad que se viven en el país. Entonces, van muy de la mano, aquí lo que me llama la atención también es que la sociedad está consciente de que se está iniciando también un nuevo gobierno. Así es. De que se lleva la mitad prácticamente del año, aunque se va a cumplir el próximo lunes un año de la de la decisión en las urnas, pero hay que darle, dice la sociedad, más tiempo para ver resultados. Así es. Después vendrá quizá la evaluación que es más crítica, si los resultados convencen o no a la sociedad, que esa ya es otra cuestión, pero el panorama que se ve de entrada, pues es de cifras que preocupan. Así es. Que sin embargo, hay que dejar madurar la estrategia de seguridad y el reconocimiento que se hace que es completamente diferente a lo que nos llevó a la actual situación que se está viviendo, ¿No? Exactamente, y estar consciente solo que no necesariamente las percepciones coinciden con estos números, que la percepción está hecha de muchos más elementos. Muy bien, Paco, pues te deseamos pronta recuperación. Gracias. Sabemos que pues en eso andas. Así es. Y bueno, aquí te vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y consultamos las gráficas en parametría. Por favor. Gracias. Buen día, Paco.